empezamos otra aventura dijo la que ya una aventura no vas a yo encantado de cómo se mira aquí esto de verdecito de chulo y el cielo que es una hermosura eso eso negro pero se mira chulo no no ustedes que le creen al hielo por andar siguiendo a chepe cabal no vayan a querer pasen adelante y cuidado pero hay una peñita no vaya a estar listo y vaya a caer y que mira aquí no se atina cuidado ay me viene a meter al agua por buscar otro lado donde meterme ay ay no podemos ir mas mojadas igual métanse mejor de una vez que todos modos se van a mojar aqui ni se mira donde hay mas que hasta alla vamos a ir a salir por ir roviando ahorita llame guaker que dices? y aqui cuidado donde esta el caro? no que no esta aqui jajaja claro que no bueno y hasta donde vamos a ir a esta vaquita? vagas fue lo que yo dije? pero mira ahi si esta que agua mira ahi esta que agua si nos va a tocar con este agua no? donde esta mas grandecito el zacate cabala ahi hay agua no porque nosotros esta mas chiquitos no no eso tampoco no 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 yo voy que chumblu que me hacen los dedos jajaja pero usted no se pasa eso si alla igual que yo oí alla vi una piedra y se fueron a tirar hasta alla ahorita a ver vamos a cuidarlo vaya lagrimas estos caminillos no mucho si no va muy bien en ganas patada y tu ensala la cola a la vaca vaya niña levantes vaya uy cuidado vaya vaya niña ahi va porra ahi esta ahi esta Ahí va, ahí va, ahí va Uy, cuidado, no lo voy a arrastrar La jeta dejó ahí en la cosa esa Uy, hija, por Dios Hacerle, hija Hacerle, mija Cuidado que haya espinas Con ese, con ese, Dele, con ese Cuidado, no mucho, no mucho maltrato Dele No, maltrata me va a hacer a mí Que a mí lo voy a sacar A mí también La cola, tuércale para que camines, desgraciada Vaya, ahí está, ahí está Y corre también con ella, porque Uy, 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 cuidado, no la vaya a matar Es que vienen que uno les pega con amor Es que sí, uno les pega así y no hacen por dónde caminar Allá viene Chepe Están animadas así como no, que solo son babosadas Solo te quitan Que si es negro Uy Ah, que si serás Es que mire así, salvaje La cola, tuércale que ahí camina Uy, cuidado La cola, la cola, tuércale la cola que pega la carrera Miren, ahí está el torre ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bajan par carreras Ajá, la verdad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos, Chepes Qué cámara porولo Pero, qué bajo es Ahí cortó la mierda, mítame A ver, a ver y y y y y y y y caminando pero es que este pesa más para dominarlo así este pesa más para dominarlo así son tan burras estas hijas de beto que cuando lo arrastre quiero ver yo qué aventuras manu estas son las aventuras del salvador y como tan chiquita las pastillas y lisa llévalas porque no se monta hoy hoy no puedo porque yo te agarrote el hielo de brincos allá me perdí con la cámara ay qué feo mucha es que para andar uno preparado o sea con botas de hula y todas las cosas está bien va pero imagínese uno ahí uy cuidado uy cuidado me metí por otro lado hola ay cállese uy cuidado pues yo no sé hasta dónde será pero como que vamos camino a estados unidos solo que en lo verde porque así que van en fila mira si amarilla uy muy cuidado uy como que somos caballos de alta escuela así pataleando así pataleando tirando patadas así manotadas de un solo se va a ir como le chillan a llenas a la pati y hasta dónde mucha yo ya voy a asquear pues aquí no vayan a querer uy bueno se oye el chumblú que hay yo no le dejo mi bastoncito pues si pero bajo el lado de un somatón ni lo va a aguantar no pero al menos me ayuda a sostener ay seguimos aquí vamos ay uy uy ay uy aquí se vinieron aquí hicieron un medio camino ya no aguanto yo tampoco para levantarlas tanto o sea la aventura está bonita como dije para andar preparado uno con botas y toda la cosa así camina como un pelada uno pues si uy en el hollón aquí llevan ahí cualquier único camino preparado van con Juan Juan por la bota y yo ajá como ya más o menos se conocían el terreno vamos a volver a llegar al ceipillo o qué nos vayamos a que hoy nos hubiéramos subido para allá no allá vamos cuidado ajá ajá pero ahí viendo nos vamos a parar ni vemos dónde van ellos cómo van haciendo vete vete yo vamos a otro lado voy ajá 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 ya llegamos ajá ya era tiempo ajá 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 Traigo una picazón. Aquí trompa le va a hacer falta. Oscuras, mira aquí. Y agua no tienen aquí. El sacate tiene agua. No, para tomar. Una de esas que anda la pati. Para que la mantenga fresca. Va a tres vacas, tres termitos. Hay muchas. Yo me andaba muriendo. Mala caminada. ¿Cómo que van a ver qué para caminar? ¿Y lo dejan a uno? Sí, vas a dejar valiendo a uno. Ah, y ya vamos a cantar andas valiendo. Estamos buenas para el campo los otros. Es que no, porque la pata que merece uno con Chuy no está. Yo, ah. Y eso que sé que me trae a la vaca, y yo la va amarrar a usted a la pata de ángeles. Vaya. Pero yo sí voy a caminar por lo menos para que no me pegue. Todo para todos los ganaderos, así como nosotros. Ellos entienden de ganado. Ah, cabal. Ahí se le ve el talento. Como a la escuela, a los pobres. Uy. Vamos, ya muchas. Ahí se le ve el talento. ¿Qué anda? ¿Cómo anda vestido? Pues sí. Y ya quieren agarrar camino, dices. Beto. Digo de malo que la mañana esté el hambre y que ellos mañana lo van a sellar. Mierda, rapazo. Todo, 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 pero todo es todo. Espérense, ¿pa' dónde van, pues? Sí, agarra patas, pues. Falta el revivio, aquí van de Beto. ¿Qué andas? ¿Qué andas? Aquí traje el libro. Gracias a Dios me traje el libro. ¿Y lo iba a dejar? El teléfono. Ay, aquí ha andado una migalleta. Pache. Dame la presión. Se me cayó. A ver quién. No se va a decir nada. Yo lo que aquí necesitaba venir un día con el paso. Con el botón. ¿Se ha robado? Bastante. Así, poniendo. Igual como me dijo Beto, ya. Póngale paso al video. Cabal. A mí ninguna vaca me la va a hacer de pedo. Yo pensé que aquel, yo le dije, si es esto, y yo ya. Pero no vio hasta cómo, hasta el pan de Beto espeso, pues. Solo les metimos ahí a morder un vergo de chivico seco. Confundidas viendo las vacas de allá. ¿Cómo solo dejo comen allá? Vamos a hacer lo mejor para la cena. Mañana están llamando Beto que es Pablo el mundo porque se me dieron a los mil cuadros. Sí, sí, ojalá está de frito. El que te pasa acá en jaula, tiene que te vete como con pájaro. No está no va a hacer qué es. Usted anda eso, échese de esto, ve. Ah, bueno. A ver, la voladita esa. Ven, le vamos a echar. Yo me voy a echar aquí, veo. Espéreme. Ni me hallo la jeta aquí. Espérese, hombre. Ya me eché, hombre. Aquí ven, esto cosito. Bye. Ya van a andar todos los hícos resecos. Pero así es bueno. Esto es de nena. No, ve a onda así es bueno. ¿Qué al día? Es que se cayó doblada. Uff. Ya quedó acomodada la pati. Esta carrera así estuvo bonita. Honestamente y sinceramente. Mañana te vas a quitar la gana, hielo. Ahí te voy a ir a atascarte hoy que hay lodo. A ver, carnal. Yo mañana. El NER, el asiático, carnal. Ay, ve a ti, traigo tienes a la mano de venir así. Si quieres helado, chilo. Sí, helado, chilo. Ay, vea. Así que, Simón, hoy venimos a dejar las vacas, ¿verdad? A estos poteleros, ¿verdad? Que por aquí compramos pasto, ¿verdad? Ajá. O a la que el carro. De pura mordida nada más. Me dijo, papi, que cuando venga le voy a coger un potrero, ¿verdad? Dije, ¿por qué él quiere tomar gancho? No, ajá. De verdad es que no me traje la que estaba recién parida porque este... Aquí la habrá venido a ordeñar ahorita. No, porque la tengo que ordeñar y bueno, ordeñando y este... Y me disculpa, pero no se puede. Entonces allá la voy a tener en la casita, ¿verdad? Voy a conseguir... En la casita, ¿verdad? No, voy a conseguir un pasto ahí cerquilla para estar y ir a dejar en la mañana y otra en la tarde. Entonces, Simón, ahorita estos cacastes que traje, los vamos a venir a ver entre un mes. De rodadas los vamos a llevar. Sí, por el pasturero. Puras chibolas, así ve. Así me las voy a llevar yo. Ve. Bola. Mucas, ¿verdad? Ah, pero son mucas. Tienen como un hueso tienen en la... Yo creo que se van por la raza de las vacas, por el tamaño de la oreja y por los cholos. Las que son más, así como más de carne, son las brahmans, creo. ¿Entonces la vaca, yo era de los mejores? Y va a jugar a todos, ya me imagino. Las que me dijeron para allí eran millones de dólares. ¿Para qué las que son más orejeados valen más los animales? Ah, los toros. Ah, recomiendo que no pagaran. Ah, sí, porque un toro entre más orejón, más. Más lo buscan para hacer clientes. Agarren aire. Agarren aire porque hay una sola carrera. El primero que hay al carro va. Y el que no se queda. Y el que no se queda. ¿Cómo decirme que sea en el grupo? Nunca pensé. ¿Cómo decirme que sea en el grupo? Pantalón y zapatos. Porque hay lodo. Lodo. Yo, ¿por qué? Por echar tanta ropa por los queridos. Tanta ropa, un chilango hecho el que traía. Se me olvidó. Se me olvidó la... La Yolanda, los mejores zapatos. La verdad que ya... La grondilla y homo bien. Esto es lo mejor. Sí, que sí, también. Vamos a ver aquí. ¿Y cómo puya se va a ver ahí? Porque aquí se mira uno. Aquí, vea, se ve. Aquí se mira uno también. Para los almendros. Pues por eso, porque Beto va a venir gastando. Y peor, y crees que lo va a llevar. Que bonito también. ¿A dónde crees que está mejor para ir a joder? ¿A los almendros o a las pozas del río Paz? Ay, va con la tacañez. Sí. ¿A los almendros, Beto? Para echar los bronceadores, tíralos. ¿Y usted crees que hay sombra ahí? No, porque el sol de la playa es más bueno para broncear. Que el de los ríos. Y cuando lleguemos al cantón, ahí vienen los bronceos. Van a ver. Ahí vienen los bronceos. Ya, vamos a ver dónde vamos. Pero que vamos. Miren el hielo. ¿Por qué estás triste? Cada vez que agarren una pinza y un pedazo de carne, ¿ustedes te acuerdan? Las vacas que venimos a ver aquí. Pero las bichas no las llevaron Judas. Si las bichas... ¿Y usted cree que hubiera preferido anirrando una desgraciada? ¡Wow! Ah, bueno. ¡Está en zarzada, terminamos! ¡Ah! ¡A ver! ¡Hasta salió salida por el teléfono! Me parecía que ahí venía la vaca y no nosotras nos oiga. Ah, también. Y no nos ofoca a esta capila que nos oiga que ven. ¿Por qué el carnal se iba a ir? ¿Y qué iba a hacer yo? O sea, ya ahora todavía lo acabo de ver. ¡Bien! Y cuando viene de menos ahí estaba yo, boca de alta para que está con unos bichos. Y yo que el carro por allá, como la tome, te lo voy a preguntar por allá. Entonces, Simón, Charro y vamos a ver qué andas. ¡Charros!